Los elaboradores de pirotecnia señalan que no todos los artilugios son nocivos y que no pueden ser usados por los niños. Así lo refiere el titular de los elaboradores de estos productos, quien asegura que hay cosas como las luces de bengala que pueden tocar los niños y que ni siquiera pueden hacer un incendio. Lo que sí fue enfático es en que la pirotecnia debe ser debidamente regulada y vigilada y además se tienen que cambiar algunos preceptos de esta vigilancia. Pero la mala práctica que tenemos nosotros como adultos es, yo voy a comprar un barreno de esos granototes de los que le llaman un conejo del diablo, pero todo lo que me sirve, esto es lo más para ver qué grande. Ahí iniciamos con los problemas. Afirma que los juegos pirotécnicos pueden reducir el sonido que emiten siempre y cuando se cambie la norma técnica para elaborar estos artilugios que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Informó Juan Carlos Huerta Vázquez.